La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas busca obtener la certificación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, proceso en el que se encuentra inmerso también el Instituto de Formación Profesional. La certificación mejorará sus procedimientos tanto administrativos como operativos dentro de alineamientos específicos, adoptará políticas y procedimientos de corporaciones más preparadas, certificadas y que transformen el desarrollo de la Secretaría. Del 21 al 23 de octubre se llevaron a cabo los procesos de preauditoría CALEA correspondientes al Programa de Acreditaciones de Agencias de Aplicación de la Ley, procedimiento al que estará sometido el Instituto de Formación Profesional los días 27 y 28 de octubre. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, a través de la Policía Estatal, Preventiva y Metropolitana, en coordinación con los departamentos de alcoholes, espectáculos y sanidad, iniciaron el operativo de revisión a bares y cantinas en el municipio de Fresnillo. Durante el operativo detectaron incidencias como bares con más asistentes de lo permitido por la contingencia, por lo cual levantaron actas y les recomendaron respetar el cupo, eventos que se realizaban sin permiso, por lo que los terminaron. Levantaron un acta debido a que había una menor en el interior de un bar, la cual había presentado una identificación falsa para ingresar al lugar. El próximo jueves 29 de octubre, el Gobierno del Estado se sumará a la Feria Nacional del Empleo 2020, que se realizará simultáneamente en varios estados. Aquí, 12 empresas ofertarán más de 600 vacantes para operarios, técnicos y profesionistas. Por la emergencia sanitaria será virtual. Esta actividad se realizará también en Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Sonora y Veracruz. Todas las personas interesadas deberán perregistrarse en ferias.empleo.gov.mx o comunicarse al número de teléfono 492-491-5000, extensiones 1751 a la 1757, donde personal del Servicio del Empleo las orientará y les proporcionará los correos electrónicos de la empresa cuyas vacantes estén interesadas a postularse. En la página de Facebook del Servicio Nacional del Empleo Zacatecas pueden consultar los requisitos de cada empresa que participará. Este 31 de octubre concluye el segundo periodo de mayores beneficios en el pago anticipado del control vehicular, en el que los contribuyentes gozan de hasta un 20% de descuento en su pago total correspondiente al 2021. 78.353 contribuyentes han aprovechado los descuentos que desde julio pasado han sido otorgados, lo cual significa una recaudación en números agregados de 92 millones de pesos. Si bien los descuentos del 20% concluirán a finales de este mes, continuarán en los meses de noviembre y diciembre con un 10%.